Dos, nueve minutos de la tarde, un grupo de unos 300 indígenas en Vera cumplió su primera noche en el Parque Tercer Milenio en Bogotá. A pesar de que la alcaldía afirma que se han cumplido con las ayudas monetarias pactadas, lo cierto es que los indígenas dicen que eso no es verdad. Daniela Morales, ¿cómo están sobreviviendo? ¿Qué va a pasar con ellos? Pues, Vanessa, mire, este grupo de indígenas de aproximadamente 300 entre personas adultas y niños, también bebés, caminaron alrededor de siete horas desde la localidad de Ciudad Bolívar, donde se encontraban asentados. Ellos dicen que llegaron hasta aquí, al Parque Tercer Milenio, a montar este tipo de cambuches, de casas, para quedarse. Dicen que hasta que no tengan una respuesta por parte de la alcaldía, que van a recibir por lo menos un albergue o alguna casa comunal donde puedan estar, permanecerán aquí. Ellos dicen que sus exigencias hacen parte de lo que la alcaldía y el distrito les prometió para garantizarles sus derechos. Esto es lo que dicen los líderes. Uno, estamos solicitando la reubicación. Sabemos que la reubicación es en tiempo largo. Segundo, mientras que haya una reubicación, necesitamos un lugar donde puede ubicar toda esta comunidad, una casa colectiva o un sitio donde nosotros podemos estar ahí. Pues mire, aquí hay personal de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Salud y también integración social para poder establecer cuál es el estado de salud de las personas adultas y también de los bebés y niños que se encuentran aquí. Hasta el momento no se han realizado pruebas de COVID. Sin embargo, pues se hacen todas las recomendaciones de mantener la distancia, de usar antibacterial, de proveerlos también de tapabocas para evitar que este se vuelva un foco de contagio del COVID-19. Desde el centro de Bogotá, Daniela Morales, Noticias Caracol.